Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes. Los de tierra siempre están sembrados. Esto no es lo que parece. Solo nos estamos cosechando. Los de agua siempre se meten en todo. Ayuda. ¿Y los de fuego? ¿Su pedida? Vamos a toda mesa. Esta tienda es el sueño de nuestra familia. Algún día será toda tuya. Pero todos nos guiamos por una sencilla realidad. Los elementos no pueden mezclarse. La tubería me ha hecho perder la forma. Hola. Mucho mejor. ¿Nunca has salido de Barrio Fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. ¡Oye! Además, mi padre te lo dijo. ¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida? ¡Vamos! ¿Para qué pondrán eso? Ya, vete a saber. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Candela, noto un cambio en ti. ¿Un chico de agua? ¿Vives aquí? Es la casa de mi madre. Tenemos dos niños por aquí, nadando en alguna parte. ¡Farco! ¡Bolo! ¡Bolo! He intentado seguir los pasos de mi padre. Pero nunca me he preguntado qué quiero hacer yo. ¡Prueba esto! Papá, eso quema mucho. ¡Me gusta que quemes! ¿Lo ves? ¡Le encanta!